El comandante del Distrito de Policía de San Vicente de Chucurí, Mayor César Augusto Medinano Rojas, se ha referido a la muerte del joven de 19 años, Vladimir Rojas Camacho, quien fue hallado junto a su motocicleta en el sector conocido como Pozonutria II. El joven muerto residía en la vereda San José Hacienda Montebello del mencionado sector. En la vereda Pozonutria del municipio de San Vicente de Chucurí, a dos horas de la cabecera municipal, hacia las 7 de la mañana, mediante llamada telefónica a la estación del policía, la comunidad informa de una persona que se encuentra a un costado de la vía, sin vida, sobre su motocicleta en la cual se movilizaba. En el trabajo de campo, se logra identificar un joven de 19 años que presenta heridas por arma de fuego. Los hechos son materia de investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Móviles y hechos de este crimen son ahora materia de investigación por parte de la autoridad competente.